La decisión que tomó el juez, o sea, la respeto pero no estoy conforme porque lo mío fue una defensa propia. Ahí lo va a decir mi abogado, vamos a apelar, así que vamos a ver que se haga realmente justicia. Es un proceso medio complicado, complicado para mí, para mi familia, para mis amigos, compañeros. Porque es feo que te traten de asesino, es feo que te digan algo que vos no sos como persona. Todos me conocen, todos los medios me conocen, todos saben cómo soy. Yo soy inocente y voy a pelear y voy a apelar para ser inocente. Si yo hubiese tenido otra manera de defenderme, me hubiese defendido. Si hubiese tenido a mis compañeros al lado mío, con otra manera para defendernos, o en otra situación, lo hubiese hecho. Pero fue la situación que yo amerité porque mi vida estaba en peligro. El juez decide que las lesiones son leves por el criterio del médico, del doctor, de quien sea. Pero que la perra mordió, mordió. Yo quisiera ver a cada uno de ustedes si estuviesen estado en mi situación. O si esto que me hubiese pasado a mí, que soy policía por llevar el uniforme, que me juzgan, si lo hubiesen pasado a un hijo, a un abuelo, a alguno de ustedes. A ver qué situación está. Amo los animales, tengo perros, y si tengo que trabajar para colaborar para la protectora animal, no tengo ningún tipo de problema. Todos me conocen. Yo el respaldo de la plana mayor lo siento del primer momento. El primer momento ellos estuvieron. Porque saben que realmente me conocen como empleado policial, saben qué clase de persona soy y saben que yo me defendí. Yo me voy a hacer cargo de presentar las acciones legales por toda esta situación. Esto no fue nunca un maltrato animal. Y así lo dijo también el juez, a quien celebro que lo haya visto. Lo ha sido legal que hay que contemplar a la policía en el uso del arma en estos casos extremos, donde un animal de esas características, bajo la ordenanza municipal, era un animal de riesgo. Y era un animal que le produjo heridas. No solamente él, sino que también los dueños golpearon a mi hermano, cosa que se constató. Yo le pido a todos, miren las audiencias públicas, escuchen todas las audiencias. Van a darse cuenta de tantas mentiras y tantas cosas que se dijeron y que no se comprobaron. Yo creo en la justicia divina y creo también en la justicia. Y por eso el abogado va a apelar y vamos a seguir sosteniendo que Elías es inocente de todo tipo de cargos.